Hola, mi nombre es Felipe, compositor musical colombiano. Mi obra Tres Miniaturas en una Cuarentena será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional el día 11 de agosto. Bueno, esta obra es simplemente un reflejo de lo que pasó en la cuarentena. Simplemente fue una decisión de escribir música durante un periodo donde no había mucho para hacer. Estábamos encerrados en la casa y pues nada, decidí escribir estas tres piezas como simplemente tal vez de una forma de desfogue, no sé. Simplemente de retratar lo que estábamos viviendo en esa época. Yo cuando estaba escribiendo la música y a mí lo que me inspiró fue literalmente lo poco que tenía a la mano encerrado en un cuarto, ¿no? Entonces, digamos, el nombre de los movimientos es los audífonos, la ventana y el cuarto. Sí, entonces habla más, es como un poco de, de pronto, de esa monotonía a la que nos vimos obligados a enfrentar. Y pues los nombres y cada movimiento viene de eso, realmente. Cuando se trata de todas las convocatorias, yo siempre estoy pendiente de las convocatorias que se realizan con respecto a oportunidades de interpretación de la música que uno escribe. Debido a que usualmente es difícil lograr que se toquen inicialmente. Digamos que eso es algo al principio de la carrera de uno que es un poco complicado. Yo siempre estoy pendiente de eso y entonces estuve cazando la plataforma 28 ya desde hace varios años, ¿sabes? Porque igual uno aquí viviendo en Bogotá uno conoce cuáles son las diferentes convocatorias. Y digamos que uno siempre tiene en la cabeza como por qué épocas salen y a cuáles me puedo presentar o a cuáles me interesa aplicar. Esta plataforma 28 es algo que yo había visto ya hace un tiempo y que a lo que no me había presentado. Entonces dije, bueno, esta es la oportunidad, tengo el tiempo. Precisamente por estar encerrado en la casa sin mucho que hacer o con más tiempo disponible. Pues nada, decidí presentarme y escribir algo al respecto de lo que estaba viviendo en ese momento. Yo creo que ese tipo de retroalimentación que David nos dio, pues obviamente viene ya de un lado más técnico. Pero sin duda que ayuda a mejorar las piezas, incluso confirmar cosas que de pronto uno sentía que no estaban tan bien. Entonces él también como que dando esas sugerencias le confirma a uno que lo que uno sentía de la pieza efectivamente necesita un cambio. O en otras ocasiones simplemente que uno sí tomó decisiones muy conscientes y uno lo quiere de esa forma. Pero que también uno está dispuesto a probar eso en un ensayo. Yo creo que eso es lo más importante de este proceso y es esa retroalimentación que tenemos. Tanto de David como de la orquesta ya en los ensayos y en el concierto. Y también en el concierto la retroalimentación de la gente, de cómo lo recibe la gente. Ahorita yo estoy terminando mi maestría en música para medios audiovisuales. Es algo que me apasiona mucho, me gusta mucho, tanto cine como videojuegos. Ya he venido trabajando un tiempo en el medio y yo creo que el camino va a seguir por ese lado. Me gusta mucho y simplemente voy a seguir trabajando. Y nada, es eso lo que se viene en el futuro cercano. Es terminar mi maestría y seguir trabajando como lo he venido haciendo. Entonces, invitados al concierto, es el 11 de agosto en el Auditorio Fabio Lozano. Es una oportunidad muy bonita para compartir con nosotros todo el trabajo que hicimos y que ahora sale a luz, que por fin se materializa. Es una atmósfera muy bacana y nada, los esperamos. ¡Gracias!